muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y me acaba de tocar un arma 4 en el cofre gratis increíble siempre me dan pura caca bueno como dije ayer hoy siempre es miendo en la revida ser que en realidad la revida ahora porque acabo de terminar de grabar la de cursos y me graban está vamos a grabar la vida de jorge a mí no al fin al fin no vamos a darle aquí me salieron dos espacios en el cabrón vamos a darle a colocar y lo vamos a poner con los de tiniebla que hay meses y espacio o no juegan que voy a tener que reclamar para a no porque lo pico de aquí le doy a la lupa no porque vamos que no quiero este monstruo me encanta este monstruo me encanta ya lo voy diciendo este monstruo me encanta no quiero reclamar el hábitat para no quiero reclamar el oro del hábitat para subir este monstruo si le pico aquí y le doy a la lupa si lo mismo solo me lleva hasta ahí tengo que tocarlo que estafa que estafa no hay otra forma así puedo así sí 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 puedo venir aquí atacar puedo venir aquí ahora porque no yo no puedo llevar a pelear un un monstruo que es nivel 1 ahora me estoy ahora me estoy dando no quiero recaudar ese oro porque cambiar equipo claro no puedo llegar a pelear un monstruo que es nivel 1 hay que estafa y no hay otra y no hay otra forma así puedo ir de donde se equipan las runas no equipar elegir monstruo aquí porque esto sí lo voy a hacer ajá aquí tenemos señor javi donde está usted aquí y ahora pero que no puedo alimentarlo desde aquí puta pero que estafa bueno no voy a renegar más no voy a renegar más no tuve que haber mandado al arca o ponerlo en otro hábitat ya y si vamos a reclamar eso ya que estamos no bueno ahí está si me obligas a reclamar no bueno vamos a subirlo te le digo este monstruo me encanta desde que empecé a jugar este monstruo me encanta o sea yo no sé si porque yo tengo fascinación por el violeta y esa espada es muy zarpada o o si es porque no sé por por la estética todo todo me encanta este monstruo en un momento estaba bugeado que es cuando yo lo quería y estaba como es potenciado sin estar potenciado ya no estaba en la isla no pero aún así estaba potenciado tenía las estadísticas aumentadas vamos a ver espíritu este se me voy a dejar no un ataque de categoría 2 se lo vamos a dejar si espérate esto esto tendría que tener daño porque aquí si dice 60 a creo que sigue si creo que sigue bugeado este monstruo y por más que algunos ataques digan que no tiene daño tiene daño aquí tenemos el negro vamos a probarlo igual por las dudas pero se supone que sí que tiene que tener daño aunque aunque diga que no tenga no que tenemos aquí un sangrado bueno podría dejar éste también bueno voy a dejar éste en el caso de que el otro no haga daño porque en realidad quería el sangrado dejar éste que hace más daño claro o para investigando sin batería déjenme para mí también enchufar esto y posiblemente me quede sin espacio también porque claro grabando otra review seguida así que vamos a tratar de no extendarnos mucho y aquí tenemos un este es el tajos bien bueno vamos a subirlo un pelín más esta más o menos la will que yo quería ponerle esa la que hice hace muchísimo tiempo y claro nos estaría faltando ver qué hacemos con ese sangrado no vamos a subirlo aquí nomás a nivel 50 como para probarlo solamente en cualquier lado solamente quiero ver si hace daño lo único así que nos vamos a meter acá por más que perdamos dónde están acá dónde están acá que me dejan llevar cualquier monstruo aquí y lo que vamos a hacer es quitar a simsaya poner además quitar a este cabrón y poner a harusami señor harusami donde se encuentre usted harusami, harusami, aquí está solamente queremos ver si no seguramente me salga el combate solamente quiero ver si hace daño ese ataque claro que es porque acá dice roba vida del objetivo pero hace daño o sea quita 7000 y pico ¿no? claro hace daño y roba vida no vi, uy no vi y si, a ver vamos a ver si no lo matan yo creo que lo van a matar y si, y más si me clavo en especial ¿no? obviamente no vi cuánta vida robaba si el 100% ok ahora vamos a meternos otra vez total este aquí tengo ataque no voy a hacer esto tampoco no lo voy a hacer ah claro es que no se va a curar igual porque tengo toda la vida llena ¿no? me acabo de dar cuenta porque no dice neón y cuánto cura claro dice 0 de vida bueno pero cura eso es lo que queríamos que cure así que nos vamos a salir y volvemos yo creo que esta build está bastante bien porque así tenemos un ataque con 0 de cooldown porque si no podríamos dejar este que también tiene 0 de cooldown y ha sangrado pero este se cura entonces yo que sé me parece que ocupa menos energía sangrado ya tenemos con este si yo creo que va a estar bien ahí así que vamos a terminar de subirlo muy rápidamente a ver si podemos hacer unos ataques pvp y ya doy por finalizada esta super grabada que me he pegado el día de hoy vamos a seguir subiéndolo lo más rápido posible que después de estar tanto tiempo sin grabar ¿no? como que como que grabar se sienta raro bien 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 lo sigue subiendo esa porquería este también roba vida pero dice y dice que no hace daño es extraño está bogeado ese es el que yo le había pensado poner primero pero claro es que quitan lo mismo ambos son del 60% y uno tiene 0 turnos de cooldown o sea que la decisión es super fácil bueno este monstruo en el nivel 100 tiene 3498 de fuerza 3465 de velocidad 30.000 de vida que está bastante bien está bastante balanceado 30.763 de vida y bueno y aquí nos queda con 3800 37.000 37.000 de vida no veas con 10 niveles aumento bastante y 3780 de velocidad bastante bien creo yo con el tema de las reliquias pues tenemos esta espada que me gustaría ponerle alguna pero tras golpearse el objetivo está noqueado provoca 65 esto se la podría poner porque noquea así que se la ponemos como para no sé como para ponerle algo ¿no? y aquí le vamos a poner una de fuerza altita bueno no tengo la gran cosa tampoco le vamos a poner una 4 ya voy y acá le vamos a poner una de velocidad grupal así le vamos a poner una 5 y vamos a ver si podemos hacer algo en el PPP con esto no creo sinceramente que podamos hacer mucho pero a ver si me toca alguno fácil a un go vamos a cambiar el equipo y vamos a poner aquí a esta muchacha y aquí a nuestro Harusami la verdad que un Harusami de shock querer hace un montón de tiempo un Harusami que me caiga así de arriba a 1 al 110 fue bastante bien ¿no? no me puedo quejar vamos a venir acá es que me encantan las animaciones del monstruo eso hay que destacarlo también pude haberle puesto 2 de fuerza como para que haga más daño ya nos cogemos el reliquión ahí en toda la cara un poquito menos de vida no es la gran cosa tampoco a ver yo creo que acá noquear noquear no serviría de mucho yo creo que lo mejor sería directamente cargarnos así bueno bien ahí nos cargamos a joder con este también nos lo cargamos que lindo que lindo es ese doble daño bueno vamos a cargarnos al piratín ahí tuve que haber usado el otro el que se cura para corroborar que haga ese daño pero si hace ese daño solo que el ataque está huyado y acá lo que podemos hacer es directamente aplicar pesadillas así a ver si le aplican agua al Tike bien y ahora le aplica ah pero el sangrado me lo usé no me di cuenta claro tuve que haber dejado el sangrado para aplicárselo a Volta y casi se mataba solo me quedé corto bueno ya no tenemos el doble daño así que no hacemos mucho la verdad pero ah mira yo creo que lo matamos con esto porque ya dos turnos que haga se tendría que morir bueno como digo las animaciones del monstruo me encantan la posición en la que está el monstruo me encanta este monstruo me encanta de donde lo mire me gusta muchísimo la verdad esa espadota me encanta así que estoy súper contento con este monstruo bueno vamos a vamos a ver si podemos aplicar algún estado negativo bien sangrado bastante bien a ver que hace vamos a hacer este y otro ataque de pvd más como para poder ver el stun y poco más bien vamos a ponernos un poquito más de daño y acá si le damos con todo no lo vamos a poder noquear ahora podemos ahora que nos golpearon podemos probar el no quería probar cuánto se curaba y no me di cuenta que lo iba a matar no me di cuenta bueno en el siguiente vamos a ver si podemos joder vamos a ver si podemos directamente matarlo bien nos salen una gema no le vamos a decir que no a una gema nunca se le dice que no a una gema y acá que tenemos podría ir acá ¿no? que tan veloz puede ser este cadenfish mi demás es más rápido como siempre nos comemos la reliquia de toda la vida esa la trampa pestilente que la tiene todo el mundo dos veces en serio y nos sigue bajando o sea no es que la aplica dos veces genial bien yo creo que acá si podemos nos guiarlos a los tres sería una buena jugada bueno porque casi que podemos matarlos a los tres también a ver si no no creo no solo matamos a la naconda ahí está bueno a ver que tal esto no queda a los tres bastante bien bueno y acá nos empezamos a como están noqueados les hacemos daño eche esa reliquia tengo que subirla la voy a subir porque claro no debe ser mucho pero con que le haga algo no por ejemplo si hiciese seis mil de daño hubiese matado a los fuchsia ahora si yo creo que con este ataque y ahora el grupal ah no no llego a matarlo con el grupal son todos con esas máscaras todos tienen esas máscaras menos yo hijo de puta no no llego a matarlos pero bueno quedan a poco quien va después sano después van los tres o sea que da más o menos un poquito igual como me gustan estos ataques por dios a ver acá podría dar una regeneración pero es que no le hace mucho daño la verdad prefiero tratar de aplicarle algún buen estado negativo a este cabrón bien y encima tira el especial bien que buena decisión madre mía esto ya casi que ni parece una review mía increíble y bueno y ganamos este combate y ya con esto damos por finalizada estas tres reviews bueno esta última review que tenía atrasada luego retomaremos con la review de Vampira que me falta más la review de White Walker que me falta me faltan un montón de reviews las reviews de Metalilla así que pero nos iremos poniendo a raya lo prometo lo prometo que trataré de ubicarme un tiempo para ir haciendo esas reviews y no quedarme tan atrás con los vídeos así que bueno chavales poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda